...nos temprano esta madrugada, lo que vamos a ver a continuación. Claro, aquí ya se puede ver el fuego. Dice que llegaron y un agente de la Policía Nacional que, tratando de ayudar, Anga llegó con un balde para colaborar, Matías. Ay, no, Oscar. Sí, esa cuota de tu tarjeta, pago mínimo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo terminó esta...? Contanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó, Matías, en Monbeumina? Don Oscar, muy buenos días. Un saludo para vos y otros para la audiencia. Y en horas de la madrugada de este jueves, una playa de auto, un vehículo de una playa de auto se incendió. Bomberos voluntarios llegaron hasta el lugar, pero primeramente llegaron los agentes policiales. Y ahí, como estuvimos observando en imágenes, uno de los uniformados trató de apaciguar las llamas de este vehículo. Posteriormente estuvimos hablando justamente con los intervinientes y ellos manifestaron que dos personas descendieron de un vehículo y con bomba Molotov atentaron a esta playa de auto que se ubica sobre la avenida Mariscal López, casi calle Luis Alberto del Paraná, de la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte específicamente. Las llamas se avivaron rápidamente de este vehículo, pero como mencionamos, los bomberos voluntarios llegaron rápidamente para calmar las llamas y que no pasen a los otros rodados que estaban en esta playa. Los uniformados ya están estudiando las imágenes del circuito salado como para averiguar qué fue lo que pasó realmente y poder aprender a los presuntos autores. Vamos a escuchar lo que tienen que decir los intervinientes. Supuestamente según manifestaciones de vecinos, supuestamente visualizaron a dos personas que se encontraban a bordo de un vehículo de color negro cuya más característica se conoce. Supuestamente se acercaron acá al lugar donde utilizaron una botella con algo inflamable para que pueda arrojar contra el vehículo y a consecuencia de eso se quemó dicho vehículo. Dicho vehículo pertenece a la playa de vehículos, acá fue un automotor. Y eso es lo que hasta el momento tenemos como información. Por suerte fue rápido la llamada. Al llegar al lugar, como pueden observar, había un vehículo en llamada. Se procedió a la extinción, luego a la enfriamiento. Pero justamente la policía también está atacando con Valdimanguera, entonces ella, vamos a decirle, que disminuyó la temperatura.